Dulce su boca Y me dice que no, que se va Pero al fin volverá a jugar el juego Que más me gusta y me va a matar Me envenena, me desarma Me condena porque esa niña me roba el alma Me envenena, me desarma Me condena porque esa niña me roba el alma Sabe que la quiero y si la pierdo yo me muero Le divierte mi ansiedad Baila con el viento y yo me quedo sin aliento Esa niña me va a matar Y me dice que no, que se va Pero al fin volverá a jugar el juego Que más me gusta y me va a matar Me envenena, me desarma Me condena porque esa niña me roba el alma Me envenena, me envenena Me envenena, me envenena Porque esa niña me doy el alma Y me dice que no, que se va Pero al fin volverá a mudar el juego Que más le gusta me va a matar Oh, 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 oh envenena Me envenena, me desarma, me condena porque esta niña me roba la alma Me envenena, me desarma, me condena porque esta niña me roba la alma Me envenena, me desarma, me desarma